Ana Lilia Pérez, ella es autora de este libro que se llama Camisas Azules, Manos Negras, el saqueo de Pemex desde los Pinos, un libro de editorial Grijalvo, lo cual ya es garantía, con prólogo del gran periodista Miguel Ángel Granados Chapa. Ana Lilia Pérez, bienvenida, ¿cómo estás? Gracias, Pepe, gracias a ti a todo el auditorio, buena noche. Gracias, ¿qué traes entre manos? ¿Hasta dónde han llegado los negocios ilegales del panismo, o al amparo del panismo? Bueno, el subtítulo del libro es el saqueo de Pemex desde los Pinos, y esto es una relatoría de aquellos asuntos que desde los Pinos se ordenan contrataciones al amparo del poder público y al margen de las licitaciones por encargo de los Pinos desde tiempos de Marta Zagún. Ah, eso iba. Sí, y subrayo de Marta Zagún, porque aquí se incluyen revelaciones del entonces director de Pemex Exploración y Producción, en 2004, Luis Ramírez Corzo, quien después se convertiría en director general de Pemex, de que la que mandaba en Pemex era Marta Zagún, que ella decía a quién dar y a quién no contratas. ¿Había vínculos ya desde entonces, es cierto, de los hijos de Marta Zagún y los negocios de petróleos mexicanos? ¿Qué revela tu libro? Esta es la declaración que hace el director de Pemex, que es quien les está entregando esos contratos por órdenes de los Pinos. Marta Zagún coloca un personaje clave, que era el secretario particular de Raúl Muñoz Leos, Eduardo Rosas, que era el informante de Marta en Petróleos Mexicanos, con un salario de casi 60 mil pesos, que se incluyen ahí las nóminas de este personaje, y que, bueno, son confesiones que hacen funcionarios de altos vuelos, de alto nivel de petróleos mexicanos, de estas negociaciones que se están haciendo al margen de la ley, y que, bueno, se va desmenuzando. Yo me encuentro con una red de funcionarios públicos, vinculados todos al Partido Acción Nacional, miembros del Partido Acción Nacional, entre ellos César Navabás, que es actual presidente del PAN, de ahí que se le incluye en la portada, en estos negocios irregulares o actos irregulares. ¿Qué actos irregulares revela tu libro Camisas Azules, Manos Negras, respecto a César Nava, por ejemplo? Pues que no han podido ojearlo. Aquí se habla de un caso espinoso, de un prevaricato en el que se ve involucrado como abogado general de petróleos mexicanos, cargo que desempeñó entre 2001 y 2003. Él fue el abogado más joven que tuvo la petrolera, y más allá de la poca experiencia que tenía en la función pública, pues bueno, él crea una estructura paralela de abogados contratados de empresas privadas para que desahoguen los juicios que le tocaba llevar a él, no en Pemex. Y este asunto del prevaricato es una simulación en un juicio contra Pemex Petroquímica, del cual se pagaron irregularmente 240 millones de pesos al Ayuntamiento de Coatzacoalcos, Veracruz, por un supuesto pago de impuesto predial que no procedía, de acuerdo a investigaciones que realizó la Contraloría Interna. Se incluyen las actas de la Secretaría de la Función Pública, clasificadas por los secretarios de Estado, Francisco Barrio y Eduardo Romero Ramos, como confidenciales. En estas actas se revelan esta actuación irregular que tuvo César Nava y que de acuerdo a los auditores debió proceder por lo menos en un cauce penal y en su probable inhabilitación. ¿Por qué han dado tan manga tan ancha a los presidentes, a Vicente Fox primero, pero también a Felipe Calderón en estos manejos de petróleos mexicanos? Bueno, no hay que olvidar que la plataforma de gobierno, tanto de Vicente Fox, pero particularmente de Felipe Calderón, ha sido el sector energético. Aquí se revelan reuniones que tuvo Felipe Calderón en su calidad de secretario de Energía, reuniones cabildeadas por César Nava, que era su jurídico en la secretaría, y su coordinador de asesores, el fallecido Juan Camilo Muriño, con ciertas empresas contratistas de Pemex para arreglar contratos desde la Secretaría de Energía, contratos que Pemex les asignaba por adjudicación directa. Se cita un caso en particular donde la empresa Naviera Oceanografía, esta para la que gestionaban contratos los hijos de Marta Saúl, reciben un contrato millonario que se detalla en el libro, después de haber tenido esta reunión privada con Felipe Calderón, cabildeadas por César Nava, y que ellos obtienen un crédito por factoraje de Bancomext. Después la Contraloría Interna de la Banca de Desarrollo detecta que hicieron uso de facturas apócrifas para cobrar más de 30 millones de dólares. Se incluyen aquí las facturas, sellos falsos de petróleos mexicanos. ¿Felipe Calderón se ha beneficiado con la corrupción de petróleos mexicanos? Es evidente que sí, aquí están las pruebas documentales, y bueno, hay revelaciones, yo tuve reunión con varios empresarios que señalan que beneficiaron a Felipe Calderón para su campaña a la presidencia a cambio de contrataciones del sector energético. Pues este libro es una bomba porque algo se había ya mencionado en algunos medios, de manera dispersa, y ahora tú lo pones todo en la misma caja, aparte con tu propia investigación. ¿Cuánto te llevó a hacer este libro? Son más de siete años de investigación. A través de Contralínea, que es tu medio actual, ¿no? Mi medio actual, y aquí se incluyen informes clasificados de la auditoría, algunos informes de la Auditoría Superior de la Federación, y bueno, una serie de entrevistas que incluyen al propio exdirector de Petróleos Mexicanos, y pasando de ahí por fuentes, algunas confidenciales también, que lo que están haciendo es desnudar los negocios privados de los hombres públicos. Te agradezco mucho, Ana Lidia Pérez, que nos hayas venido a platicar de camisas azules, manos negras, el saqueo de Pébex desde Los Pinos, con prólogo de Miguel Ángel Granados Chapa, editado por Grijalvo. Me estabas comentando que lo presentaste el sábado, el libro apenas, en la Feria del Libro, y que ha sido el más vendido, ¿no? Bueno, según cifras oficiales que dio el día de ayer por la noche el director de la Feria del Libro de Minería, fue el libro más vendido, y la presentación del libro, uno de los actos más concurridos, por fortuna. Pues te agradezco, Ana Lidia, mucha suerte, mucho éxito. Gracias. Leeremos esto, por supuesto, y luego lo comentaremos con mayor profundidad. Gracias. Gracias, buenas noches. Gracias.